Estamos de vuelta con mucho más de noticias, Globovisión Deportes. De inmediato nos vamos al mediotiempo. Bien, y tenemos un invitado muy pero muy especial. Se trata de Juan Peñalver, Coordinador de Medios de La Vuelta a la Azulita 2023, esta edición que ya está a la vuelta de la esquina. Gracias Juan por estar acá y bueno, danos de inmediato todos esos detalles últimos, afinando detalles para lo que va a ser una vuelta más de La Vuelta a la Azulita. Así es, seguro Jonathan. Gracias por la invitación, como siempre, todo el apoyo de Globovisión que hemos tenido durante estos últimos años. Aquí estamos ya, bueno, a la vuelta de la esquina con La Vuelta a la Azulita, la edición número 23. Para los que no lo saben, eso va a ser en la Azulita, Estado de Mérida, municipio de Andrés Bello. Es una competencia de ciclismo de montaña que consta de cinco etapas en cuatro días. Es muy dinámica. De hecho, está clasificada como la Universidad del Ciclismo de Montaña en Venezuela. Es una competencia de mucha exigencia y que esperamos contar este año con unos 200 competidores. También vamos a tener presencia de equipos internacionales de Colombia, México, de Brasil, tenemos confirmado. Y más de 15 estados del país, 15, 16 estados. Esperamos llegar a 200 competidores. Todavía tenemos las inscripciones abiertas. Correcto. Hasta el día 11 de agosto están abiertas las inscripciones, vueltalazulita.com. Ahí está toda la información para aquellos ciclistas de montaña que quizá no nos conocían y, bueno, les llama la atención. Pueden meterse en vueltalazulita.com. Ahí está la información. Juan, ¿y el monto de la inscripción de qué consta, no? Una vez ya el participante lo hace. Correcto. Ahorita estamos en la última fase de inscripción, que son 100 dólares, que consta la inscripción para las cinco etapas y además de una cantidad de accesorios que se le otorga al participante, aparte del derecho de estar en la vuelta, la hidratación, las frutas cuando llegan, algunos accesorios, las carapelas, unas bandanas, otras cosas. Y hay todo un equipo que se viene construyendo desde el Movimiento Comunitario Azulitense de la Escuela, que es quien impulsa la actividad, igual que la Fundación Vuelta a la Azulita, un equipo de más de 300 personas vinculadas a todo el proceso de realizar la vuelta. Ahí desde equipos organizadores, la parte de medio, la parte de seguridad y prevención. Esto es un equipo multidisciplinario que estamos ahí listos, bueno, para ya el 16 de agosto, en 15 días, estar comenzando esta vuelta de cinco etapas, como les dije. Es muy fuerte, pero también es muy vistosa. El pueblo de la Azulita se aboca a atender a los ciclistas, a los visitantes, y de verdad es súper, súper chévere la actividad en todo lo relacionado. Bueno, tú estuviste el año pasado allá y es muy dinámica. Y también tenemos una semana antes, o el fin de semana antes, del 11 al 13, tenemos la mini vuelta a la Azulita, que es un semillero también, esos niños y niñas de seis. La generación de relevo. Así es, hasta los 16 años, que participan, por supuesto, en etapas más cortas, pero también en circuitos donde se les exige, donde ellos van aprendiendo cómo es la dinámica del ciclismo de montaña. Y de verdad es una actividad magnífica, bueno, no solo para la salud, para el deporte, para la recreación y para el turismo de nuestro país. ¿Cómo va el tema de patrocinio, Juan, y bueno, a las empresas que quieran apoyar este evento tan extraordinario que tiene muchos años, las puertas abiertas, pero cómo va para esta edición 2023? Sí, bueno, el tema del patrocinio hemos logrado tener también ya por varios años consecutivos, el patrocinio fundamental del Banco Venezuela, que de verdad ha sido un apoyo en el tema de patrocinio. Este año incorporamos a Pequibén también como patrocinante, la empresa privada, en este caso, Corporación Campesino, que es una empresa de abastecimiento de alimentos de la región de los Andes. También el Ministerio del Deporte también que nos ha estado apoyando. Digamos, esos son los patrocinantes de Coma Fuerza. Han venido, luego está el patrocinio local, más de media, del apoyo que podemos tener de entes regionales, y también del apoyo privado local, que está pendiente para temas más pequeños, de hidratación, de temas logísticos. Correcto. Y siempre están muy pendientes para aparecer en la transmisión radial, para aparecer en el portal web, en la ficha, etc. Porque ahí todo, la gente se aboca a atender, digamos, lo que es la Vuelta a la Solita, que este año además estamos haciendo esfuerzos, ya nos estarán viendo por las pantallas de Globovisión, y además por los canales de streaming de las redes sociales, en Instagram, en YouTube, vamos a estar haciendo cosas bien interesantes, probando también, probando de lo que es comunicar también una actividad deportiva, turística, del nivel de la Vuelta a la Solita, bueno, por otros canales y otros medios nos permite la tecnología. Claro. Oye, ¿está confirmada la presencia de Jonathan Mejía e Ingrid Porras para esta edición? Correcto. Jonathan Mejía e Ingrid Porras son dos competidores de alto nivel de nuestro país. Jonathan está confirmado ya, con Ingrid estamos todavía haciendo los contactos a ver si va a participar. Ellos, como le dije, son de alto nivel, también vienen competidores con muy buen nivel, por ejemplo, de Colombia, que siempre están muy pendientes. Y este año vamos a tener además en premiación un poco más de 15 mil dólares en premiación. Por ejemplo, los competidores élite, tanto masculino y femenino, el primer lugar se gana 800 dólares como campeón absoluto. Y esto además es lo que acumulen por etapas en sus premiaciones. También se va a ver premiaciones por equipo, por sprint, por premios de montaña. Entonces, como digo, es una carrera bien dinámica, con muchos matices, ¿no? Muy técnica también, viene desde altitudes que están sobre los 500 metros, sobre el nivel del mar, incluso hasta sobre los 3.000 metros, casi los 3.000 metros. Y de verdad es muy técnica y muy dinámica. Inclusive hay una etapa, una de las últimas, la cuarta o la quinta, donde se sube por una escalera muy emblemática. Y descríbele eso a los televidentes de Globovisión para que vean lo exigente de lo que es esta Vuelta a la Azulita, ¿no? Sí, la quinta etapa de la Vuelta a la Azulita es un circuito dentro del pueblo. De hecho, si entra en vueltalazulita.com, en donde dice etapas, la quinta etapa ven que es un circuito dentro del pueblo. Alrededor de la plaza, ¿no? Alrededor de la plaza, de la zona central del pueblo. En eso están unas escalinatas que son bastante pronunciadas. El ciclista se monta la bicicleta al lomo y sube. Luego, bueno, baja, hace unos circuitos, una subida, unas pendientes bastante fuertes. Y hacen todo eso. Y está el pueblo en pleno, en todas las zonas por donde pasa. Y de verdad es una actividad muy emocionante. Y que, bueno, que activa además la economía de esa población durante los días, que además es durante el tiempo de vacaciones. Se activa toda una dinámica económica en ese pueblo. Y yo invito a quienes nos están escuchando y viendo por las pantallas de Glovisión, uno que nos sigan en nuestras redes, en vueltalazulita.com, en Instagram, en YouTube, en la página web. Pero que también, si piensan viajar a Mérida, se acerquen en esos días, entre el 16 y el 19. Y si no, que estén pendientes de todo lo que vamos a estar transmitiendo. Jonathan va a estar ya con nosotros y seguro va a estar pasando los resúmenes y los acontecimientos que van a estar en esta actividad que está lista ya a detallitos para que arranque. Bueno, ya para culminar de nuevo el tema de la inscripción, reafirmar allí que hay todavía tiempo para estar y participar en esta maravillosa vuelta. Correcto, sí. Cualquier ciclista de montaña que sienta que está en la capacidad de asumir ese espacio de ir a la Universidad del Ciclismo de Montaña en Venezuela, inscribase, vueltalazulita.com. Ahí están todas las condiciones, son cinco etapas, del 16 al 19, para que vayan. Incluso hay planes de comida que se pueden contratar adicionalmente. Estamos ya en la última fase de inscripción, pero de verdad es una experiencia que el que la haga por primera vez la va a repetir, la va a comentar y no va a dejar de querer ir en años subsiguientes, que vamos a tener mejores cosas también. La vuelta de la azulita con la intención de estar en un momento, retornar al calendario UCI, ¿no? Correcto. Hace unos 10 años, 2012 creo que fue el año, estuvimos dentro del calendario UCI, otorgando puntos UCI. Estamos en la reconfiguración, según los elementos técnicos de UCI, para poder otorgar puntos que vayan a fortalecer a los atletas de cara a las Olimpiadas y a los diferentes Juegos Regionales. Gracias, Juan, por estar con nosotros. Chévere, Jonathan. Gracias a ustedes en Globovisión por todo el apoyo y allá estaré. Bien, amigas y amigos, vamos a establecer la segunda pausa acá en Noticias Globovisión Deportes y de regreso mucho más para ustedes. Chau.